Con esto cerramos y pasamos al último palo, ¿vale? Pasamos ya... Bueno, había dos, ¿no? Era él y Johnny y había otro más, creo, me parece. Creo que me lo mencionaste tú. Animales Fantásticos y lo de Johnny y Amber, sí. Pues si quieres, tú igual quieres de los dos coger, porque podemos enlazar con el de Animales Fantásticos lo de Johnny. Pues mira, podía... Ah, primero. Pues mira, podía dejárselo perfectamente a la gente de Twitch que decida porque puedo crear aquí un... ¿Queréis salseo animales fantásticos con otro salseo de otra cosa relacionado? Estoy haciendo una encuesta, ¿vale? ¿Qué queréis? Ay, no se ve nada en el directo, querido. Se ha quedado todo en gris. Si quieres, ponme a mí y me pongo a hablar de las cosas de la vida. Sé perfectamente que es lo que ha pasado. Que en el momento que he cambiado... Es que vamos a ver, sí. Mirá, ¿no tienes moderadores? Apunta a algún moderador y que te haga la encuesta. No sé si tengo alguno activado. ¿Hay algún activo? No, no tengo ninguno. Pues bueno, a ver, tú. ¡Hala! ¡Voleo, señores! Tú. Ya, pero yo no sé si... Yo no sé si... Hombre, creo que puedes con lo de poner mod y pones el usuario. Era barrita mod y el usuario que no sé si iba sin la roba, creo. Joder, ya es que no me acuerdo siquiera... Es que yo creo que era así. El otro dice, usé eso para hacer la write y salió. O sea, mira, escribe en el chat, en el de Twitch, mod con la barrita así y se supone que te pone tal, mod y se supone que pones espacio y el usuario. Y se supone que ya te funciona. Pero no estoy segura. Mod, barra... Que si no te lo diga alguno de estos. No sé. Que te diga. Porque solamente que saca un menú. Si pones la barra y mod, creo que ya te sugiere cómo poner el usuario. Pero si no, pregúntale aquí al chat que te dicen. No, bueno. Bueno, lo dejamos. Mira, seguimos el programa. Bueno, que te digan ellos mientras. Que te digan. ¿Qué quieren ellos? ¿Animales fantásticos con salseo o Johnny Depp con salseo? No, verá. Podemos empezar con Johnny Depp, entre otras cosas, porque como no hay nada decidido, como todavía esto está empezando, solamente podemos hablar un poco de algunos ejemplos de eso. Ay, mira, han dicho Elefani. Nos hemos olvidado de Elefani, tío. Y de Cristina Richie también. Elefani es la de La guerra de los mundos con Tom Cruise, la niña, y la que está en la serie... ¿Pero no era Dakota? No. Dakota Fanning, no. Sí, Dakota Fanning era de La guerra de los mundos. Yo no sé cómo son hermanas. Son hermanas. Sí, son hermanas. Ellen Fanning creo que era la más pequeña, pero Dakota Fanning era la que salió Incluso las gemelas Solsen. Ojo, las míticas gemelas Solsen, que son las hermanas mayores de nuestra querida Elisa Ben Solsen. Yo veía sus películas. Yo veía las películas de las gemelas y su hermana es maravillosa. Me cae fenomenal. La he visto en cosas que no tienen que ver con superhéroes. Hay una peli muy guay que sale con el de Cómo conocía vuestra madre, que la dirige este. Y está muy bien. Es como un romance aquí extraño entre un profesor de universidad y una estudiante. Y hay mucha madurez de la cultura juvenil, que es lo que ellos consumen de libros y cosas así, con la cultura del profesor, que es aquí el maduro, que te recomienda lecturas interesantes. Está muy bien. Está interesante. Sí, de hecho, Elizabeth Olsen, a día de hoy considero que tiene uno de los rostros más bonitos que he visto yo en Hollywood. Sí, ella es de las más atractivas. A mí me parece que lo hace muy bien, tío, porque como le he visto en cosas diferentes, me parece que está muy bien ella. Quizás uno de mis amores platónicos, además de momentos de adolescencia, podría resaltar la figura de Hillary Duff, en los noventas, con Lizzie McWay, que también tuvo un proyecto, que salió de todo ese ambiente, también de Disney Channel, en sus comienzos, y también lo estuvo pasando bastante mal. Es decir, salió de sus proyectos, tuvo unos problemas de alimentación tremendos, es decir, se quedó hecho un hueso, es decir, padeciendo de anorexia nerviosa, y prácticamente casi, casi como que desaparece por completo de toda la esfera del espectáculo. Y de hecho, ha desaparecido de ese aspecto. No creo que... Bueno, tuvo algunas apariciones posteriores en algunas series, lo que sea, algunos cameos, pero se ha desarrollado básicamente como empresaria. Es decir, tiene como su propia línea de ropa, y tal. Se ha desarrollado por otro lado, pero también ha tenido un bajón, provocado también, como consecuencia, justamente, de todos los excesos venidos de la parte del espectáculo, que le han pasado facturas muy fuertes. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, pues por ahí también tenemos otro ejemplo de que toca, quizás no toca tan al fondo como Lindsay Lohan, ¿vale? Porque de hecho, había una rivalidad muy fuerte entre Lindsay Lohan y Hilaridad, desde siempre. Ah, es verdad. Había esos que eran muy jóvenes, yo esas cosas no metré. En internet no había, señores. Había una rivalidad tremenda entre Lindsay Lohan y Hilaridad, y finalmente, ni rivalidad ni mierda, las dos terminaron hechas. Pero, ¿cuándo no hay? ¿En qué generaciones no hay de eso? Porque rivalidad, madre mía. Sí, sí, por supuesto. Sí, la rivalidad ahora mismo que hay de adultos, por ejemplo, con lo del tema de los actores de Los Vengadores, es que como había tres Cris, siempre se comparaban y se llamaban entre ellos. Esa es la rivalidad máxima que hay ahora mismo en la edad de la madurez. Es lo más... Ya está. Ahí lo tenemos. Pero bueno, saltamos directamente. Ahora sí. Vamos a hablar de... Corremos un estúpido. Un estúpido, sobre todo un estúpido. Corremos un estúpido velo y pasamos tema Johnny Depp. A ver. Tenemos el caso ahora mismo que viene por temas de difamación, es decir, el denunciante ahora mismo es Johnny Depp hacia Amber por difamaciones. Tenemos una historia que es en sí rocambolesca, que viene además de varios años atrás y que es básicamente horrible. Como resumen, podríamos... De un resumen muy rápido, ¿vale? Seguramente tú entrarás en muchísimos más detalles. Pero como resumen muy rápido, tenemos que, efectivamente, Johnny Depp se empareja y Amber Heard se emparejan, se terminan casando. ¿En qué hora? ¿En qué hora se emparejaron? De hecho, creo que no duraron ni mucho tiempo juntos. Un año, creo. Terminaron divorciándose y en ese tiempo, pues bueno, sale una primera denuncia por parte de Amber Heard de malos tratos por parte de Johnny Depp. Denuncia que la verdad no tiene mucha más trascendencia, es decir, así como que no se consigue llegar a ningún tipo de acuerdo o no se terminan recogiendo ni pruebas suficientes y aquello que pues queda, pues bueno, como tal, ¿no? Sí. Sigue adelante la propia pareja y entonces llega el fenómeno del Me Too. Y a través del fenómeno del Me Too, Amber Heard y muchas malas lenguas dice que puede ser perfectamente, pues decir, vamos a ver, Amber Heard, que sí, que es un rostro precioso, es un rostro muy bonito, es una actriz que además, pues eso, tiene como una figura también muy estilizada, podía caer perfectamente para un montonazo de papeles, pero que en ese momento su participación no despegaba, es decir, los papeles que tenía eran siempre menores en comparación con Johnny Depp, que era una super mega hiper pedazo de estrella que durante muchísimo tiempo era como el actor más cotizado en ese momento, desbancando creo que al fuego en su momento también era Jim Carrey, es decir, tienes ahí un portento, vale, y tú eres pues eso, es una actriz muy secundona. De hecho, anécdota, vale, paréntesis, Amber Heard, la primera vez que yo la vi fue justamente en un capítulo, no sabría decirte, en un capítulo de la serie de mentes criminales, fíjate tú, yo que no sabía ni qué filmografía tiene esa mujer, o sea, te lo digo así, no, ni me he interesado porque me resulta tan poco atractiva interpretativamente, me parece una ameba, por no decirlo de otra manera más. Aquaman cuando rompe, sale rompe con la saga de Aquaman, ahí es donde sale. Pero es que también Aquaman ha tenido movidas, tío, o sea, Aquaman ha tenido sus movidas que tienen mucho que ver con el juicio, tío, es que Aquaman ha sido, y no lo dicen, pero ha habido movidas con Aquaman también, o sea, por la 2, que incluyen, es una pena porque al final ha habido malos, o sea, ha habido un final muy triste por parte del actor principal, muy triste, tío. Es Momoa. Momoa, Jason, Jason. Jason Momoa. El señor Jason Momoa. Pues, ahí está la cosa. Tenemos ahí, explota el tema del Me Too, y Amber... 2016, creo que esto empieza en 2016. 2015-2016. Y Amber Heard vuelve a denunciar a Johnny Depp por una serie de Paul, otra vez, básicamente por lo mismo, por una serie de malos tratos que tuvieron en el tiempo en que estuvieron juntos y tal. Que no lo consiguieron resolver en ese momento, pero volvieron otra vez esa misma denuncia, aprovechando, digamos, esa coyuntura. ¿Qué pasa? Que en ese mismo momento y por, digamos, la corriente que en ese momento se llevaba, a Johnny Depp le cayó la del pulpo. Pero del pulpo ya no es solamente... Vamos a ver, cuando estás a esas alturas que a ti te juzguen a nivel social, es un poco como... Vale, sí, yo puedo sufrirlo mucho porque a lo mejor yo puedo tener mucha presencia en redes sociales y tal, pero me pasa, pero qué pasa, a lo mejor me voy a misla privada que me he comprado y lloro allí en billetes de 500 dólares mientras que... Y seco las lágrimas con los billetes de un dólar que me sobra. Efectivamente, mientras que esta gente pues me descuartiza y aparezco dentro de dos meses con otra película de Piratas del Caribe y la gente va al cine igualmente, así de claro, ¿no? Pero no, aquello tuvo muchísimo más repercusión porque de hecho también perdió contratos, perdieron trabajos, se le terminaron echando de principales franquicias que en ese momento llevaba justamente, pues, el tema de Piratas del Caribe fue una de las más sonadas y Disney en general y también, como has mencionado, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos también ha tenido repercusión sobre ello. Es decir, le ha costado buena parte del elemento profesional y aparte de eso que Johnny Depp no es que haya estado limpio y nunca mejor dicho nunca en esos últimos años. Johnny Depp ha tenido unos problemas gordísimos con el tema de adicciones, drogas, alcohol, ha sido tremendo además lo que es ha sido el devenir de su propia vida personal y que de hecho yo que sé ha tenido también unas temporadas muy largas en las que ha tenido que estar en ese tipo de hospitales súper lujosos y también viene con movidas gordas de muertes en su local y todo lo del hermano de Joaquín Fénix. Uy, pues eso no lo sabía yo. ¿Lo sabías tú? Resulta que el que interpretaba a Indiana Jones en su etapa adolescente en la escena del tren cuando encuentra un látigo y ese es el hermano mayor de Joaquín Fénix. Hostia. Ese es el hermano mayor de Joaquín Fénix muy amigo de Johnny Depp que murió de sobredosis en un local que en ese momento era de Johnny Depp. Así por contarte lo más bestia que hay en toda su carrera. No solamente es bestia sino que... Y fíjate, ese es el hermano de Joaquín Fénix. O sea, Joaquín Fénix de alguna manera ha vivido también unas movidas gordas en familia. River Fénix. River Fénix, el hermano mayor de Joaquín. El hermano libertino. El que le daba todo porque allí se consumía de todo y el tío le dio y Johnny Depp al parecer en esa época sí que no. No tenía contacto con lo que es. Sí que era muy amigo cercano de River pero no era una consumición que tenía él como tal pero al otro le daba muchísimo a todo. O sea, le dio y se murió ahí. En la entrada creo que directamente se murió. No dentro, creo que en la entrada le dio directamente me parece. O sea, si buscáis se cuenta. Muchos como lo de Heath Ledger pues igual. Le dio un natal y se lo encontró una de las hermanas Olsen se lo encontró dicen en la cama totalmente desnudo que se había cogido unas cuantas pastillas. O sea, Heath Ledger otro igual. O sea, el club todos están ahí. El club. Si podíamos hablar de Heath Ledger cuando me puse yo a investigar madre mía las gemelas Olsen estaban metidas. Yo flipaba cuando me enteré dije yo no, no puede ser. Y así es como se cierra el círculo de los juguetes rotos con Johnny Depp. Sí, pero sí. Se cierra el círculo. O sea, brutal, no sé, me parece brutal. Ya volvemos a lo mismo. Tenemos un pasado también bastante truculento por parte de Johnny Depp que sobre todo ha tañado por el tema del alcohol, drogas y todo aquello que puede entrar en el cuerpo y nos puede hacer la vida un poco más feliz. Aprovechando esa coyuntura efectivamente fue tachado, fue esfunadísimo y tuvo ese tipo de repercusiones incluso a nivel laboral y económico. Han habido muchísimos pleitos legales de por ahí en medio. De hecho, incluso en su momento se llegaron a filtrar conversaciones privadas que habían tenido en cuanto a temas de llamadas. Sí, si eso me lo puedes aclarar tú porque a mí tampoco en su momento... Cuando estaban en proceso de terapia de pareja como hace cualquier pareja que se lo puede permitir. Que quieran de verdad... No, no, permitírselo, pero también hay parejas que quieren de verdad luchar y a veces pues que te da la... Vamos a invertir una temporada y van a un terapeuta y el terapeuta les dijo grabaros las conversaciones que tengáis telefónicamente porque luego las analizamos, escuchamos y a ver cómo es. Y se pilla muchas cosas que incriminan literalmente a la señora del Michu y le dejan como no quiero pelear déjame en paz voy a llamar a no sé quién para que tú no me toques o no nos separe en caso de que lleguemos a tal. Eso es público porque se sabe y esto dice la gente que sale ahora pero es que esto lleva desde hace un año y pico o dos. Vamos a ver, la primera vez que yo escuché esos audios para mí que era el 17 en el 18. Muy triste, muy triste, muy triste. Además es que no solamente los audios es que hay cámaras de policía las cámaras de los americanos los hoteles los policías americanos llevan una camarita y esas cámaras graban para poder incriminar en caso de que haya que probar algo que ha pasado en ese momento delante de la policía las llevan cámaras y se grabó la vez que tuvieron que entrar en la casa y se descubre que hay cosas que la señorita aquí Amber dijo que no eran así y que es que es que están dando ahora unas cosas que llevan años sacándose Sí, como que se quieren aprovechar un poco de que la memoria es muy limitada en cuanto al tema del público y es como voy a intentar reconstruir de nuevo y de hecho lo que se está intentando hacer mucho en el juicio por parte de la abogada de Amber Heard es reconstruir esa imagen de que Johnny D realmente es un monstruo que la madre trataba a ella y a toda su familia que tenía que tener asistente que la asistente también sufrió lo suyo y que encima le daba por supuesto como agravante por supuesto tiene una carga muy negativa volver a hablar de estas sustancias y le daba la droga y le daba de esta manera y tal y era un monstruo cuando bebía o se drogaba y era todo tal y es como que se lo hubieran dicho a Van Gogh justamente si pero volvemos que se lo hubieran dicho a Van Gogh en su época que el hombre le daba todo lo que estaba un poco mal de la cabeza pero volvemos a lo mismo lo que se está como intentando reforzar otra vez la imagen pública de que Johnny D era ese monstruo que dibujamos años atrás o que os habéis olvidado pero que ahora como lo que tenéis ahora como que todo esto es nuevo como que esto acaba de pasar como que no hay una historia detrás vamos a aprovechar y vamos a intentar meteros esta imagen para que el público ya de por sí vaya condicionándose porque parece que no pero estos juicios pueden llegar incluso a condicionarse mucho por por la influencia que puede llegar a tener el público que pasa que independientemente de los testimonios de propia Amber de las pruebas que presenta además la propia abogada y todo eso Johnny Depp también presenta lo suyo y Johnny Depp básicamente aunque sea en estos primeros compases del juicio yo lo que noto que aunque él haya sido el acusador los primeros compases son casi como para deshacer esa imagen que se ha encargado Amber de darle de él es decir está como defendiéndose cuando debería ser todo lo contrario pero es que el problema es que Amber y la gente es que no se fija pero es que Amber ya venía con unas movidas de la expareja están diciendo en el chat y me acabo ¿verdad? Amber venía con una denuncia de su expareja mujer o sea esta mujer le daba a todos cada uno a la carne da igual cada uno que disfrute en realidad creo que es lo menos feo bueno menos feo es lo menos tachable es lo no tachable que tiene claro cuando descubres cuando descubres que Elon Musk y James Franco grabados en el ascensor de la casa de Johnny De Piedra mientras él estaba haciendo Piratas del Caribe o lo que fuera no en Estados Unidos sino en no sé donde fuera que ella descaradamente y sabiendo que hay una cámara tranquilamente se lleva al señor Elon Musk y al señor James Franco que luego los ves abrazaditos como si fuera aquí la pareja de toda la vida y tú pues no sé pero hay algo no sé Rick parece falso queda un poquito queda un poco feo ¿no? claro y que luego salga con maquillaje en plan de que tiene heridas en la cara de una paliza cuando resulta que por fecha Johnny Depp ni estaba en la casa porque estaba de rodaje estaba de parranda por ahí pues no sé fue la puerta sin embargo contrasta mucho también con otras imágenes que sí ha presentado Johnny Depp los cuales ha presentado también su abogado que de hecho son muy recientes esto a lo mejor puede tener un par de días de hecho está saliendo ahora las noticias en el que sí parece marcado justamente en la cara es que tiene un dedo tú no has visto la rueda tiene no al revés deja de tener un dedo no no si es que esto incluso fíjate que curioso que esto el otro día me fijé pusieron un vídeo en plan de como que como se llama Dakota Johnson la hija de Melanie Griffith que es la que hace de 50 sombras de Grey y tal al parecer pues hay una peli no sé es una peli o una rueda de prensa que coincide que están Johnny Depp y ella al lado y al parecer ella se fija como que hace un comentario señalando la mano de Johnny Depp y al parecer están como en el que el vídeo dicen sí está como comentando lo del dedo y esto ya era cuando pasó y entonces él como que hizo un chiste gracioso de que se había cortado con no sé qué pero intentando como suavizarla tal básicamente y tú ves la cara de Dakota y es una cara de eso como que no parece un corte porque es que ella la otra literalmente le lanzó una botella sí le lanzó una botella y le cercenó parte de un dedo sí tuvo que ir urgencias tuvo que ir urgencias tío es que sí que no me digas es que hasta en los audios se escucha como Johnny Depp dice voy a llamar a Pepito Pepito es el jefe de los guardas palmas para que venga aquí y no nos hagamos nada porque es que él sabía perfectamente es consciente de que él puede también fíjate que es consciente de que él podría se le puede ir la mano y la fuerza de un hombre muchas veces la fuerza de un hombre y una mujer no es lo mismo y ella le pica le pica sí es que no solamente eso sino que por la coyuntura cultural que ahora mismo estamos teniendo si él solamente se le ocurre en ese momento levantar la mano solamente levantar la mano ni siquiera un golpe ni nada por el estilo automáticamente ya se la carga pero no se la carga de que le haga daño sino que se la carga a él sino que se la carga a él o sea ya no, no, él directamente la deja en el suelo la deja ya para que cuando venga la policía ella tal y tal pero que sí o sea es que lo de Amber yo no yo ese primer minuto estaba a favor de él porque sabía y además que Amber lo sabía en uno de esos audios que estaba intentando recrear antes cuando muchas veces a lo mejor Johnny decía mira yo no quiero saber nada de esto voy a llamar a no sé quién y decía sí, sí, venga llámalo cobarde, gallina cobarde, sí venga y dile dile que te estoy pegando yo a ver qué caso te va a hacer no, no, sí además dijo una frase tipo cuando vayas tú en público y denuncies que has recibido malos tratos a ver cuánta gente te cree en plan de a ver si es verdad hay gente que te va a crear a ti cuál es su nombre es decir hay también hay una conciencia muy abierta por parte de Amber que sabe que tiene cierta ventaja y que por supuesto la aprovecha en contra de las circunstancias de propio Johnny es decir hay una serie de aprovechamientos hay una serie de abusos por parte de ella que por supuesto vamos a ver yo no creo ya que a estas alturas nadie en su sano juicio esté a favor pues hay gente eso es lo más triste que hay gente ¿por qué? porque es lo que se lleva tío lo que se lleva es apoyar a las mujeres eso es lo que se lleva eso es lo más triste de todo pero no es tanto por el tema de apoyar a las mujeres es que además ya tienes es así tío es apoyar a un nadador es por apoyar un nadador olímpico el caso más reciente un nadador olímpico que se cambia se dice que es mujer no se cambia ni en la parte no tiene ningún tipo ni decide que es mujer es como el caso de violinistas que deciden ser mujer oye méteme en una cárcel de mujeres es que me siento mujer y que luego se multiplica en los casos de concierto de violín en prisiones de mujeres es el confiar es el daño que han hecho ciertas personas sí con este tipo de corrientes entonces en este sentido yo vería ya no es tanto el tema de los discursos como tal la peligrosidad que tiene estos discursos es estás enseñando y aquí voy a sacar también otro tema de otro concierto multitudinario de violín que pasó en Argentina no hace mucho fue un concierto de violín múltiple sobre una chica que de hecho lo principal que recalcaron es que estos chicos resulta que eran en sí pues consideraban aliados feministas que tenían muchísima actividad en ese sentido se suponía que eran hombres deconstruidos y sin embargo pues tenemos aquí este caso aquí lo que muchas veces sale a colación es que este tipo de discursos muchas veces les está enseñando justamente a ciertas personas que directamente pues son o depredadores sociales o son personas con muy malas intenciones o lo que sea les está enseñando justamente qué frases tienen que decir para aprovechar las circunstancias a su favor y encima no tienes ningún elemento de control que medie entre estos casos y los casos reales ¿vale? donde sí haya habido realmente un abuso donde sí realmente haya habido una mala praxis o directamente una mala voluntad por parte de los auténticos agresores en ese sentido estás perjudicando y encima estás perjudicando también a las víctimas reales por lo cual ya no solamente estás dejando de tratar por ejemplo a una víctima evidente como es por ejemplo esta yo que sé podemos estar hablando de Johnny Depp como podemos estar hablando a lo mejor de otro tanto caso como que encima también vas y en cierto modo estás revictimizando a un montonazo también de por ejemplo de otras mujeres que sí han sufrido violencia o conciertos de violín y que ahora por supuesto cuando van a hablar de sus casos que sí son reales y demostrados y tal van a presentarse justamente con toda la caterva de gente que directamente les va a cuestionar por el mero hecho de estar reproduciendo justamente este discurso de tal o como estás hablando justamente de estos casos de violencia y tal estás reproduciendo tales casos pero fíjate que es curioso que tenemos un precedente porque en este caso en Estados Unidos si se consigue un precedente de que Johnny Depp gana el juicio que yo espero que lo gane solo por decirlo espero por favor que lo gane solo porque no sea un juicio es por difamación yo he apostado que quiero que gane que luego no gana pues oye ¿qué vamos a hacer? yo me encantaría que ganara porque es por difamación es que es una mujer que ha escrito un artículo acusando a Johnny Depp de todo en un periódico y ese es el gran problema de que no lo menciona directamente y tenemos un precedente en España tenemos un precedente el famoso casa de Miare y Dallas del que no podemos hablar porque es un tema que ya se ha demostrado que era por conveniencias del guión y porque además curiosamente tenemos un caso similar porque es fandom contra fandom es eso y aquí parece ser que está pasando lo mismo casi que tenemos fandom contra fandom fandom Johnny fandom Amber claro y entonces ahí está el problema hay un precedente aquí lo que pasa es que este precedente una de las dos partes al final ha habido otra parte que también se ha metido y ha tenido denuncias o sea que aquí ha habido de todo y nadie ha sido castigado nadie ha sido castigado de los que han hecho ese mal nadie ha sido castigado entonces no vamos a buscar que haya castigo porque no lo va a ver jamás primero porque ella es mujer y segundo porque si castigamos a esa mujer que la castiguen de verdad que la castiguen peor de lo que la han castigado si al final llega a ser ella la culpable de todo porque a él sin haberse demostrado totalmente su culpabilidad donde está ahora mismo tiene que buscarse películas independientes para poder trabajar ahora mismo y las tiene es decir los contactos que le llegan justamente son de producciones independientes seguramente que a lo mejor dentro de unos años tenga que vender propiedades porque no es capaz de poder pagar cosas es que yo creo que ahora mismo a él se le ha acabado no el chollo pero se le ha acabado el poder participar en cualquier cosa grande porque ¿cuál es la diferencia con Gina Carano? Gina Carano es mujer Disney ha decidido pues vamos a recogerla otra vez porque es mujer y porque hemos visto que tiene razón pero principalmente porque es mujer por tener esto por tener esto y mujer ser mujer directamente por eso pero a él no le van a recoger a Johnny Ev se le acabó el chollo de trabajar con que el productor era grande como mucho a Netflix a lo mejor si le apetece hacer algún documental sobre su vida pero a él se le ha acabado el chollo incluso si es inocente a ella no o sea que tú apuntarías de que el hecho no solamente de que Johnny Ev ganara el juicio ya no solamente sería el hecho de decir vamos a ver se hace justicia sino que daría a lo mejor puerta a que ese futuro a que este futuro tan negro que tiene Johnny Ev de alguna manera se pueda recuperar es decir mira ya ha salido públicamente de que no eres un monstruo de que por supuesto esta mujer te ha hecho la vida imposible de que te ha difamado que ha destruido tu imagen pública hay una deuda después de eso se puede decir hay una deuda con la sociedad pero no va a haber no va a haber pagos ahora mismo Warner va a tener que ser muy humilde si quiere volver a cogerle porque si le coge otra vez que va a ser muy difícil a ella la va a tener que echar va a tener que hacerlo porque si al final se descubre que ella era la conspiradora no la van a echar a eso te lo digo no la van a echar pues hablemos en términos de ganancias en ese sentido porque al fin y al cabo todo se traduce en ganancias es decir con qué pierdo con qué gano más a ganas con Johnny Depp y tierras con Amber con un Johnny Depp que viene como ave fénix resucitado de sus cenizas no como el documental de la Lolita sino resucitado de verdad ¿vale? después de ganarle el pulso del juicio y hecho a Amber Heard por muy mujer que sea o sea que si yo solamente con esa figura triunfante de llegar yo hago una película con este hombre aunque sea el mojón pinchado con un palo a pleno solo de agosto la gente va a ir a verlo claro es que la curiosa es que ahora mismo no va a pasar esto va a pasar en el mundo maravilloso en el que deberíamos estar viviendo eso es lo que debería pasar pero en el mundo real que es el que estamos viendo en el multiverso sí o sea puede Loki hacer lo que quiera o Doctor Strange que aquí no va a pasar o Wanda o Wanda da igual pero bueno Wanda va a ir hacia lo malo Wanda es un personaje que es mujer y es mala lo pintan así a la pobre a ver en un mundo normal en el decente en el que no existen estas cosas John Pierre podría volver como dices tú pero es que en el mundo que estamos viendo Amber Heard va a seguir teniendo trabajo de hecho cumple con su misión va a seguir teniendo fue exactamente lo que necesitaba y fue exactamente lo que lo que muchos dicen que quería desde que empezó con el movimiento Me Too es decir yo quería ser más destacada quería posicionarme dentro de este mundo donde es muy competitivo donde tienes que ser muy bueno donde tienes que estar constantemente reinventándote a lo mejor yo no me veo con talento pero yo quiero eso la manera rápida ¿cuál es? o termino haciendo ciertas prácticas con ciertos productores o me uno a una corriente política y social que ahora mismo tiene pues todos los votos positivos del gran público pero es que aún así tampoco le funciona porque a la de a la capitana Marvel no le funciona la han cancelado Brielle Arson por hacer algo en contra de Brielle Arson la ha cancelado por hacer NFTs por comprar un NFT cancelada señorita usted lo que ha criticado no, no usted es Brielle Arson no puede hacer eso digamos el mejor signo de lo que representa Brielle Arson fue durante la pandemia que se estuvo anunciando por bombo y platillo de que se iba a sacar un canal de streaming de que iba a estar haciendo gameplay de Animal Crossing iba a ser super guay vamos a estar todos unidos y tal y vamos a hablar de cositas se pegó tal lo anunció por bombo y platillo se pegó tal bombazo tal zambombazo tal estrellado y sabes por qué qué pasaba paralelamente mientras Brielle Arson estaba anunciando todo eso Henry Cavill hacía un directo montando su PC Gaming porque iba a hacer exactamente lo mismo unos brazos pedazo de brazos eso es como un portreo de discoteca es una ciudad de Inglaterra y el tío humilde ¿sabes? el tío humilde ahí estoy aquí montando estoy aquí un chat en su casa viviendo con su perro pedazo de perro me voy a montar un ordenador tornillo a tornillo es que la imagen más masculina no puede ser un hombre así construyendo cosas con sus manos la máxima representación del homo machus y sin tener por qué representar justamente nada tóxico en sí es un tío haciendo una cosa con sus propias manos no, no sabes a mí lo que me resulta muy masculino fíjate lo tengo en falta la última temporada todavía están diciendo que una figura masculina y eso que tiene una violencia muy bestia la serie Peaky Blinders es una serie que refleja la masculinidad de una manera de la época pero no sé si que es una masculinidad no tóxica elegante es una masculinidad es una masculinidad como todas las letras de la época porque Peaky Blinders representa por ejemplo una por mencionar mi maravilloso inglés representa también un modelo de masculinidad que hombre puede estar muy en el equilibrio entre lo que podríamos considerar como tóxico o no tóxico pero representa mucho esa figura de lo que se hablaba antes de lo que era la cultura del honor el honor y la familia porque esto es muy ¿sabes qué pasa? que todo el mundo piensa que si la mafia que si tal todo el padrino todas las mafias italboamericanas en Estados Unidos pero ¿qué pasa con las británicas? que también son una mafia o las irlandesas y tal todas tienen un refrito de ante todo fidelidad lealtad mantén ciertos símbolos que si representan a ciertas familias ciertos rituales es todo muy tradicional todo muy suyo porque estamos hablando efectivamente de gente que está metido en una sociedad completamente aparte de la que están viviendo que es eso es muy depredativa es muy violenta es como tiene que serlo también es como vivir efectivamente como vivir en la prehistoria de nuevo y tú tienes que confiar en la gente de tu tribu tienes que hacer cosas para reforzar el vínculo con lo que son la gente de tu tribu y son tu tribu como uno se pase de la raya ese tipo o nos lo cargamos o se sale de la tribu y ahí sobrevivir tú como tú quieras y fíjate es curioso porque esto que decimos que si las mujeres siempre han sido figura de debilidad siempre desde todos los años a mí me parece que las mujeres sin forzar la imagen de debilidad son muy fuertes en general a mí series que me gustan y no me fijo en la mujer me gusta el conjunto y a mí el equilibrio de mujer es poderosa porque decir que una mujer es empoderada es como que antes era débil y es como no siempre ha sido poderosa por favor y en esta serie por ejemplo las mujeres son poderosas no son empoderadas son poderosas porque ya desde el minuto que nacen ya tienen que pegarse y el poli por ejemplo la actriz que hace de la tía de los protagonistas es un ejemplo que ya no está porque se muere la mujer en la vida real señores no es un spoiler se ha muerto la actriz es un spoiler de la vida no lo sabía pero es un spoiler de la vida de la vida señores esa mujer era la madre de dracomazo y la pobre mujer se murió le vamos a ver y se murió pues tenía también mucha presencia las pocas veces que salía Harry Potter tenía muchísima presencia pero hacía un buen papel porque es una mujer una madre es una madre es lo que una madre es justamente una madre haciendo de madre es como lo mejor que podía en ese momento por su familia en un momento incluso que incluso el padre que lo habían estado presentando como el de cabeza de familia súper súper nazi autoritario de Malfoy ven aquí que te meto el bastón por el culo como te pases una cosa así adobe adobe es que lleva es que en las últimas películas se nota es un secundón pero porque al final le puede la situación piensa que él no puede está en su casa tío está en tu casa el prisionero como haces tú que un grupo de vándalos que son vándalos tu propia suegra tu cuñada porque Vera Trickle Strange es su cuñada sabes tienes ahí una tía loca que se ha cargado el padrino de un chico que pretende matar al tío que se supone que es mi jefe no es una situación delicada pero queda ahí es como Molly Weasley comparada es lo mismo que la situación de Molly Weasley con la de la madre y nos hemos desviado de hecho fíjate otro ejemplo digamos de mujer poderosa en también un rol muy parecido de protección justamente de la familia oye que ha pasado aquí ¿qué ha pasado? hostia que me ha sacado ¿me escuchas? también espera voy a ver me ha sacado de la llamada no lo sé ¿qué ha pasado? por un momento yo estoy vale yo también estoy no sé si me ves si no me ves si le das a los iconitos de los cuadraditos ahí está estupendo hostia tío que nos hemos ido y hemos vuelto a aparecer maravilloso que se ha ido de los wifi de mi casa como el wifi es maravilloso y no son horas para estar en mi vida no pues mira el directo nos está diciendo que volvamos a lo de Johnny Depp si nos está diciendo que volvamos otro día haremos un directo para esto nos está diciendo que volvamos a lo de Johnny Depp y nos está diciendo también que paremos ya que vayamos frenando que vayamos llegando a conclusiones eso eso que nos quedan los animales fantásticos bueno no pasa nada no pasa nada con los animales fantásticos porque porque esto ha sido una invitación que yo te he hecho aquí al canal vale y la verdad que esto ha ido bastante bien ha estado guay el personal yo creo que se ha estado entreteniendo a base de bien entonces podemos dejarlo perfectamente terminamos con lo de Johnny Depp tiramos sí y por ejemplo la semana que viene o dentro de 15 días cuando a ti mejor te parezca no puedo tú avísame retomamos y lo hacemos en tu canal vale y seguimos con la reta había un tema que querías tú hablar en mi canal que decías tú no sé de qué era que lo hemos hablado antes siempre te lo has apuntado ostras pues no sé creo que era con el tema sí era con el tema también con el tema de animales fantásticos y donde encontrarlos la relación entre Dumbledore y su no querías traer a una abogada me parece ah vale creo que era ese tema haciendo spoilers señores la cosa es que encima me lo está diciendo en directo por lo cual ya me está comprometiendo pues mira no sé pero estoy diciendo porque el tema iba por ahí en plan de que yo había dicho una cosa y tú oye pues está bien porque quiero traer a esta persona pues mira yo contacto con cierta persona y si ella puede y quiere y tal pues le echamos pues le echamos ganas y organizamos algo pero también lo que estábamos hablando también de para tu canal es justamente sobre la figura de Dumbledore hombre ese es un tema señores mi teoría es eso de hecho voy a hacer un spoiler de lo que pienso mi teoría es que Dumbledore está alienado esa es su teoría ahora bien su desarrollo lo tendremos cuando hagamos el directo en su canal por lo pronto para ir cerrando el tema de Johnny Depp pues bueno tenemos aquí una prueba de lo que es una relación un tanto tumultuosa desde unos inicios en los cuales pues una persona claramente ha intentado pues aprovecharse de la situación de muy mala manera y ha empezado a utilizar una serie de recursos sobre todo a nivel legales para intentar destruirle la vida a otra persona ya sea por rencor hay mucha gente que está etiquetando a Amber Heard como si fuera una psicópata y tal y cual a ver yo no lo sé yo no conozco ni tengo muchas más pistas como para decir si Amber Heard realmente es una psicópata realmente una psicópata si te has cruzado con una psicópata sería perfectamente capaz de destruirte la vida por supuesto que sí y dejarte emocionalmente también hecho un auténtico cadáver porque de hecho los narcisistas los maquiavélicos los abusadores emocionales y los psicópatas enganchó a la narcisista para cuando leemos la verdad estupendo básicamente lo que dejan son cadáveres emocionales entonces ¿qué pasa? en este sentido lo tenemos ahí muchos la están categorizando como psicópata yo no puedo decir nada todavía yo diría que no solamente que es alguien que de alguna manera se siente como muy resentida y tiene como objetivo primero ella medrar en su carrera y segundo si con ello destruye la propia carrera de Johnny Depp pues negocio en el redondo para ella misma y por parte de Johnny Depp pues bueno tenemos básicamente a un hombre que independientemente de lo de lo bien o lo mal que se haya comportado en un pasado o lo tumultuoso que haya tenido en su pasado relacionado con ciertas sustancias pues ahora mismo se ve que está realmente en una situación de mucha vulnerabilidad y que está haciendo pues todo lo posible pues por mantener no te creas que ahora mismo ahora mismo no creo que esté en ese nivel que dices tú de vulnerabilidad porque yo creo que ahora mismo como se está sacando cosas y está siendo público el juicio bueno quizá me he expresado mal estamos teniendo acceso a más cosas de las que pensábamos y se puede ver reacciones y se puede ver reacciones casi al instante de las caras que ponen dependiendo de ciertas cosas de uno u otro sí por eso quizá me he expresado mal pero podemos hablar de eso de alguien que ha estado en una posición como muy vulnerable y que está viendo que efectivamente cuando empieza a luchar por lo suyo se está empezando a remontar que es suficiente mira pues no lo sabemos porque volvemos a decir en un mundo super ideal se haría la justicia que se debería en el mundo en el que estamos pues a lo mejor Johnny Depp lo va a luchar mucho y a lo mejor consigue incluso ganar el juicio o lo que sea pero a lo mejor no consigue esa justicia no consigue a lo mejor que se le devuelva esa deuda social que efectivamente tiene no va a conseguir a lo mejor no lo sabemos todavía no lo sabemos en el futuro a lo mejor nos puede dar el palo y todo sale muy bien ideal de la muerte a ver piensa que ahora mismo tiene de su lado que tiene a su favor a sus ex mujeres y a compañeras de trabajo eso también es verdad tiene a Penélope Cruz que va a testificar a favor de Johnny porque ella tiene el respaldo de que ha trabajado en varias películas con él Piratas de Cali y la de Johnny Darko se llamaba la peli que hacía de su pareja además Johnny Darko que han sido pues relaciones mucho más íntimas en pantalla han sido íntimas entonces cierto contacto lo que se dice contacto obtenido y él tiene el favor de sus no sus mujeres pero sí sus exparejas y ella tiene a Elon Musk y a James Franco que van a ir a testificar o sea tengo que ver la cara de Elon Musk y James Franco y otro que tal baila porque James Franco es de los que está cancelado también sí es como llegar allí le van a hacer cualquier pregunta y van a decir era mi primerito día y ya está no sabía que había una cámara de ascensor no pero por parte de Johnny D por ejemplo yo tengo constancia que por ejemplo Winora 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 Raider también ha testificado y ha mencionado justamente reforzar justamente la figura o mejor dicho el testimonio que Johnny D decía es decir vamos a ver yo me he drogado más que todo está de juntos pero tocar no he tocado una mujer en mi vida pero es que pasa que también hay teorías que la gente que está diciendo para intentar justificar un poco porque ahora mismo sale tal que es que a veces dependiendo con qué parejas te comportas de una manera u otra digo al final en la cama en la vida privada en cualquier momento en tu casa va a salir tu yo tu verdadero yo y ese yo se cambia a no ser que una especie de tratamiento y tal ese yo va a seguir siendo estando ahí eso digan a la ex mujer a Paradis a la chica con la que tiene una hija que es la hija de Johnny de Piella o sea que no sé a mí me parece que justificar que es que una pareja se comporta diferente parece que no porque yo creo que una persona seguimos siendo nosotros mismos no no en eso estoy de acuerdo contigo no sé o sea me parece yo lo puedo justificar a lo mejor de otras maneras con otro tipo de argumentos tocando más por la psicología y lo que es la propia personalidad incluso le llamo a un Han Carter podría decirte algo que le llamo a un Han Carter es la musa de Tim Burton y fíjate que a Tim Burton no le han llamado a testificar creo y es la persona que más ha trabajado con él de hecho a todo fetiche ha sido a todo fetiche ha trabajado con él y tampoco han llamado a un Han Carter que también ha hecho de pareja de él para ciertas cosas y ha tenido momentos muy cercanos con él señores son seis semanas de juicio no llevamos ni media nos queda la mitad son creo que unas seis meses de liberaciones o diez meses no sé yo creo que hasta dentro de tres meses no sabremos nada iba a ser oficial va a saberse de enseguida pero muy triste todavía queda bastante sobre este caso pero bueno os quedáis con un pequeño resumen de lo que ha sido de la vida de Johnny Depp y Amber Heard hasta el día de hoy por si a lo mejor pasa eso de que tienes una imagen más distorsionada porque por ese efecto la gente se olvida muy rápido de los diferentes fenómenos sociales de temas de famosos y tal esto ya lleva desde hace muchísimos años pero se va a olvidar y la mayoría de la gente ya había olvidado por completo este caso se está volviendo a recuperar la gente de hecho pues muchísima gente incluso en YouTube influencers y tal se están dedicando a hacer resúmenes para que cuanta más gente mejor sepa exactamente toda la historia que hay detrás pues mejor se sepa realmente porque además la importancia de este caso y al fin y al cabo pues bueno veamos cómo se va desarrollando porque es que además se está desarrollando en tiempo real y creo que hay hasta canales de YouTube que lo retransmiten en directo así que señores si os buscáis un poquito las habituales en ese sentido yo no puedo decir nada porque mi nivel de salseo ahora mismo está en un nivel muy verde como para deciros por dónde va pero que el tema hay tema es decir que podéis seguir el juicio casi a tiempo real en cada una de sus sesiones y con esto y un bizcocho nos vamos y un bizcocho